¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos Ni Comas Informa. El presidente comentó cómo sentar las bases para un mejor México en cuatro capítulos. Nos resumirá el primero de septiembre. Espera que él ya esté listo su libro y así sea a mitad de su gobierno. Escuchemos al mandatario. Voy a aprovechar tu pregunta para informar que ya he avanzado en escribir un libro. Ya estoy por terminar la primera versión, el borrador. Son cuatro capítulos. Ya estoy terminando. El tiempo que me queda libre, lo estoy dedicando a eso. Escribo en los vuelos, escribo en los hoteles, escribo donde puedo cada vez que hay posibilidad de hacerlo. Y les adelanto que los cuatro capítulos dan respuesta a tu pregunta. Primero es ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué se ha hecho? Y tiene dos vertientes. Por eso hablo de dos capítulos. ¿Qué hemos hecho en política interna? ¿Y qué se ha hecho en política interna? Porque es muy importante lo realizado en política interna. Incluso yo sostengo que no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Y para ser respetados afuera tenemos que entregar buenas cuentas primero a nuestro pueblo. Entonces, es la política interna. He llegado a decir que la mejor política exterior es la interior. Si hacemos bien las cosas en México, no hace falta estar viajando mucho para darle credibilidad o seguir acrecentando el prestigio de México en el extranjero. Eso solo se difunde. Si estamos bien, se enteran en todos lados. Si estamos mal, lo mismo. Entonces, por eso la política interna. Yo llevo más de dos años y medio y solo he salido en una ocasión del país. Y eso un día y regresé. Entonces, política interna. Lo segundo, política exterior. Que ha representado un apoyo fundamental a nuestra política interna. El que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio nos está ayudando mucho. Si no hubiésemos logrado que se firmara el tratado, que se restableciera el tratado con condiciones distintas, porque se toma en cuenta lo laboral y otros aspectos que no se consideraban. Pero si no lo hubiésemos logrado, tendríamos problemas. Ahora, por el tratado, México es de los países más atractivos en el mundo para invertir. Tenemos la garantía de que no va a faltar la inversión extranjera. Y cada vez es mayor el crecimiento de nuestras exportaciones. Y esto significa empleo, significa bienestar, divisas, crecimiento económico. Entonces, ¿cómo logramos eso? En ese segundo capítulo explico, entre otras cosas, cómo fue la relación con el presidente Trump. ¿Se acuerdan ustedes que una vez vino un periodista brasileño y que preguntaba cómo se había dado una relación respetuosa cuando se apostaba a que íbamos a confrontarnos, a que íbamos a chocar? Entonces, ahí explico los pormenores de esta relación y otras acciones que se han tomado en el terreno de la política exterior. El tercer capítulo es muy interesante. Este está dirigido a reflexionar sobre el comportamiento de nuestros adversarios. ¿Cómo se ha conformado en México un bloque conservador reaccionario que ha querido detener el proceso de transformación? Ese es un buen capítulo. Porque hablo de los grupos de intereses creados, los grupos de presión, la relación con los medios de información y los partidos de oposición, todo lo que se ha generado de manera natural porque estamos llevando a cabo una transformación. Siempre que hay un proceso real de transformación, pues se produce una reacción. De ahí que se hable de reaccionarios, de ahí viene el término, el concepto. Hay textos, no muchos, pero sí Garzón García Cantú tiene un compendio que recomiendo de documentos sobre el pensamiento de la reacción en México, pensamiento reaccionario en el país desde la independencia, cómo se han comportado los grupos reaccionarios conservadores. Y el último capítulo es cómo estoy viendo el futuro, que espero para finales del gobierno, aclarando de qué voy a pasar todavía la prueba de la revocación del mandato, que sinceramente no me preocupa mucho, porque yo le tengo mucha fe al pueblo de México y siempre me han ayudado, me han apoyado, me han respaldado. Estoy más preocupado por la ciencia y la naturaleza, por mi estado de salud, por todo lo que podemos padecer los seres humanos, todo lo que no esté en nuestro control. Pero si llego a finales de septiembre del 24, quiero, y eso es lo que planteo en el libro, haber contribuido a un México, a lograr un México más justo, más igualitario, más fraterno, pacífico y además con mucho prestigio en el concierto de las naciones. Entonces, pero ahí describo lo que estoy pensando hacia adelante. Vamos a… bueno, tengo que… estoy terminando el borrador, voy a dedicar todo este mes a la revisión y espero entregarlo a la editorial. En agosto, ahí siempre hay un regateo que la editorial pide tiempo y no se tiene tanto, quiere que se le dé bastante tiempo para la impresión. Entonces, espero entregarles la primera semana de agosto, finales de agosto, para que esté el libro al día primero de septiembre, que es el informe, el tercer informe, y estaríamos a la mitad del tiempo. Faltarían tres años para concluir la administración. Entonces, ya te contesté. Así como comentó el mandatario, él aprovecha su tiempo en los vuelos cuando sale de giras y también en los hoteles. O sea que el presidente nunca descansa, siempre está pensando en los mexicanos y en México. Por eso él siempre dice que cuando se retire, no va a estar involucrado en la política. Nos va a dejar las bases. ¿Y en dónde más? En su libro. Gracias por haber estado con nosotros. Yo le invito a usted que le dé like, que comparta este video, que se suscriba sin puntos ni coma sin forma. Y como siempre, le deseo que se la pase chingón. Recuerde, yo sé escuchar y escucho, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.